Música ¿Hasta cuándo podré quererte? ¿Hasta cuándo podré adorarte? ¿Me toco hasta cuándo? Si sé que no debo nada de ti y enamorarme para mí ya ya es muy tarde debo olvidarte yo debo olvidarte ¿Qué castigo fue el verlo ahora es en el de los labios de ayudar tu pensar y en mi soledad tengo que espera a que me hables por un teléfono para podernos amar ah 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 ahora somos amantes salva tiempo para querernos muchas por tanto tú y yo sabemos Al separarnos los dos y oraremos Místico, ¿es que probar? Esa luz en los labios Y en mi soledad Te esperas Yo no sé qué da el tiempo Para poder jamás Y en mi soledad Te esperas